El disco de tu segunda piel, imagino que fue, bueno, bastante sentimental, ¿no? Porque aparece en ese tema, está el tema dedicado a tu hijo... Sí, claro, sí, sí, mi segunda piel, sí, ese realmente fue casi el primero en solitario que hice, porque como siempre estuve enrolado en grupos y eso, pero ese fue el primero, sí, se compuso en 2014, pues en 2015 salió, y le di mucho bombo, ahí lo tomé como un poco, bueno, en serio, bueno, simplemente para que tal, y la verdad que fue acojonante, hice dos, tres entrevistas, radio, teleprensa y poquita cosa, y la gente empezó a verlo mucho, y se escuchó, se escuchó mucho, se hicieron 250 copias, y la verdad que, por eso digo que no tengo de ese tampoco, tío, pero sí, sí, eran tal, y ahí fue más o menos en el momento casi que me volvían a reenganchar, después de hacer mucho coro, de tal, ahí sí que... Yo te tengo que reconocer que de esa maqueta he escuchado un par de temas, ya te digo, el de la Magdalena, dedicado a tu hijo, pero el que sí he escuchado, y lo he escuchado al completo, es el de Namasté. Además, muchos coros con Laura, me gustaría también tirarle un shout-out. Sí, hablamos de ella ahora, pero mira, precisamente te traje yo una copia física del disco de Namasté, que tengo en casa, había hecho unas copias y bueno, se vendieron unas cuantas, pero bueno, en medio pandemia y todo eso, y os traje ahí una copia, tío, del Namasté. Vamos a enseñarlo aquí a cámara, Namasté, que se vea bien. Sí, pues este sí que fue lento, porque ya te digo, se empezó en 2017 a componer y todo eso, ya tirando hasta la canción en directo y todo, y luego, bueno, pues cuando reuní unos pocos temas, pues salieron. O sea, tú el tema Namasté ya lo venías cantando bastante, y luego ya fue la maqueta con el mismo nombre. Sí, como era un nombre así, era mucho peso, y sí, mira, ahí sale Tino, tío, mira, ese que sale en la portada por dentro, aquí, en el rollo, es Tino. Este es un rapero de Avilés, pero un b-boy, de que apoyó al género, a los conciertos, a todo el rollo, le mando un abrazo, tío. Ahí lo tenemos. Y vi esta foto, esta foto es en la cancha de la Magdalena, de mi borrio, y digo yo, tío, digo yo, me cago en la puta, y lo pensé un día, siempre viene a mis bolos, a los de todo el mundo, y lo pensé, y digo yo, tío, le voy a regalar, tío, como homenaje, tío, digo, está vivo, eh, gracias a Dios, hermano, pero digo, que no hace falta para tal, y digo, está en mi barrio, está en mi barrio, y está tirando, mira, con los pies en el aire justo, jugando al baloncesto, y digo, pues un homenaje a un rapero de Avilés. Se lo vi, tengo el vídeo hasta por ahí, se lo di, tío, cuando lo abrió, él no sabía nada, estaba con pinchada Jenny, la mujer, tío, y sí que es la que hizo la foto, tío, con cámara guay y todo. Y nada, pues tío, eso de qué, los diseños son de, son de un compadre de Granada, tío, de puta madre, que se llama Macaco, tío, le mando, que yo hace poco hice una entrevistilla con él en Twitch, y canal de eso, que no sé ni lo que es. Otro shout out para ahí, que tenemos que empezar a seguirle, Macaco. Sí, y tío, me hizo todo esto, tío, con todo el amor, tío, un tío brutal, tío. Bueno, por lo que veo aquí, iniciando con el tema Namasté, que además es un tema que, bueno, lo hemos escuchado en directo, y además, según tengo entendido, es un tema que cuando vas de corista con Blake, que últimamente vas a sus giras. Sí, dos años llevamos ya, sí, llevamos dos giras, bueno, paraos por lo que todo el mundo sabe, el bicho. Se lo sueltas por toda España, ¿no? Sí, porque a ver, siempre se hace hora, hora y media, depende del bolo, se hace unos tutes buenos, entonces pues siempre me llevo dos, tres, cuatro temas, y este siempre es uno de los que tal, para dar un poquitito de descanso, tío, al Blake también y eso, y entonces ese sí, tío, lo han cantado, pero por toda España, tío, más que el público, tío, buff, pa'l sur y todo eso es muy caliente, tío, y flipas, tío, yo flipando, ¿sabes? A ver, es una canción facilona y eso, pero que, ¡pah!, de puta madre, tío, una sensación, tío. Buenas colabos aquí, ¿eh?, por lo que veo bastantes además, un par de ellas con Black Dahlia, Wayne Fernando y Ciozonoman, DVZN... Claro, tío, sí, DVZN es el que grabó, sí, grabó el disco íntegro, o sea, la maqueta íntegra de Mi Segunda Piel, y de este, alguno también grabó, yo creo, tío, sí, sí, tío. Tenemos fuera de control, Cloud y Danidón, Big Vicious, al patata, ¿no? Sí, sí, que lo tenemos aquí atrás, tío. Por suerte, le mandamos un shout-out aquí, muy cerquita, Danny Prince y Big Moon, tío. Sí, tío, de allí de Avilés, pues casi todos, son todos de Avilés, ¿no? Ah, bueno, Wayne Fernández y esta gente, hay gente de tal, pero sí, sí, muy bien. ¿Pero de Asturias? De Asturias íntegro, de Asturias íntegro, sí, sí, tío. Producto, sí, señor, qué guapo, tío. Y las producciones y todo también, mucha de Zamarro, de David, el del Uber Resort, de Danny Prince, de la de Namasté, tío, que es que esa base es una locura, porque la escuché, me la pasó, es de Samy T, tío, que es un músico. Samy T es un chico de Avilés, tío, que te acuerdas, ¿a quién le hacía base? A los chicos aquellos de Madrid, a los de Tilik Mafia y todos aquellos le hacía bases, tío. Es un músico, un trombonista de Avilés que flipas. Pero claro, es hijo de, encima el padre es el de Warcry, tío, un grupo que flipas, tío. Ah, Warcry, claro que sí. Claro, pues hizo la de Namasté y tío, se la pedí, no sé cuántos instrumentos, cuántas pistas tiene la base, pero es una locura, tío. Y nada, nada, le debo la vida porque ese tema, vamos, ya te digo que, uf, tiene kilómetros. Qué chulo, tío. Y acá hablamos de colabos, tío, mira, te voy a preguntar. Bueno, me gustaría saber con quién te gustaría colaborar, alguien que te falte por colaborar aquí en Asturias, porque tú ya has colaborado con casi todos, pero alguien te tiene que faltar. ¿En Asturias? Y si no, también me gustaría que me dijeras una colabo soñada, tío. No, te digo, sí, a ver, en Asturias, va, con cualquiera, tío, yo que sé, es que me llevo bien con casi todos, tío. Tengo habladas algunas, bueno, algunas se puede decir, con, bueno, con Frank Morris de Avilés va a salir dentro poco algo. ¿Hay habladas cositas? Con Morejón, mira. ¿Y grabadas? Igual me reñe Morejón, no me reñe ir al, todavía le hablamos ayer. Con Morejón vamos a hacer un temita y eso. Con Morejón tenemos amistad y ojo, con él a fútbol, tío. Sí, todavía estuve hablando ayer de noche, tío, con él y sí, sí, con Dal, y hay cositas, tío. Quiero hacer muchas cosas con chavales de Avilés también, tío, el IKR, por ejemplo, y toda esta gente me apetece, tío, me apetece mucho, la verdad. O sea, encima me lo han pedido y eso y sí, sí, me apetece, tío. ¿Por qué no? Sí, tío, yo con gente que conozca la verdad que está guay, tío. Es que no veo lo de pagar por una colaboración para tal, tío. Tiene que haber un compadreo o suerte que te apetezca. Por ejemplo, que me preguntabas con quién te apetece, yo qué sé, tío. Una colaboración que digas tú. Una soñada y una locura, aunque esté muerto, ¿sabes? Yo qué sé, tío, cualquiera. No, pero mira, pues... No, pues uno con su pernafamacho me moriría. Y no sé, con Juan Solo, tío. Si quieres algo... ¿Qué? Con el Nafi y con Juan Solo, ¿eh? Yo me moriría, Cadi. Bueno, pero a ver, algo así más actual o tal, no sé, tío. Algunos de esos... Es que me flipan mucho, mucha peña, tío. De muchos palos que no tengo por qué yo encajar en él, pero el respira este de los nuevos y eso, tío. Veneno esa peña, tío. Veneno, no sé. A ver, con Tote, por ejemplo, para mí es de mis máximos exponentes, tío. Ya te digo, vamos, mejor trayectoria, con una calidad de música indiscutible, o sea que... Pero sí, no sé, tampoco... Luego es que yo creo que hasta me daría pena. Son tan buenos que qué pinto yo en el tema, ¿sabes? Que ahí anda. No, pero que bueno, tampoco es una cosa así que busques. Sí que puede surgir. Hablé con gente alguna vez así reconocida, pero bueno, tampoco es que de la vara mucho, ¿sabes? Algún día, que me lo dice mucha peña, con Blaze saldrá algún día algún tema también, porque sí, está hablado y eso. A ver, eso está hablado, que pasa, bueno, cada uno al final, tal, pero sí, hombre, saldrá y eso seguro. Un tema con Blaze, joder, tiene que salir, por supuesto. Muchas horas compartidas. Sí, 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 pero sí, seguramente, seguramente saldrá. Pero ya te digo, me apetece mucho los chavales de Avilés, tío. Eso mola, tío. Es lo que más. Eso es un poco lo que estamos nosotros en la temporada actual, que estamos de Hopcast. Traemos toda gente de Asturias, tío. Sí, yo, vamos, te contacté con lo que sea. Tienes aquí al fuera de control, tío, que es de Avilés de toda la vida. Aquí lo tenemos también. Claro. Sí, que encima es el que estaba de corista conmigo, que claro, tener a un tío que lleva más años que tú de corista, y yo voy a ir con él también cuando lo haga. Qué guapo. Y claro, tío, ese LoL School, tío, que vamos, oro bendito, tío, oro bendito, pero sí, sí, tío. Seguro que lo traigo y también me cuenta de gente que estaba antes que él. Con ese tengo una para lo suyo, no sé si puedo decirlo tampoco, pero tengo una para el disco suyo que se está haciendo, que bueno, lo que se está haciendo es una locura, una locura, lo está trabajando muy guay, muy poco a poco, tío, y muy guay, tío. Ese está guay para traerlo también por acá. Qué guapo, tío. Sí, la verdad que sí, con muchísima gente andas colaborando.